I feel good I feel good I feel good Estamos llegando de la calle y nos encontramos con esta caja no estaba esperando caja porque no he ordenado nada que yo sepa así es que ahorita les muestro que es lo que tiene pero ahorita llegamos de la calle y sorpresa me encanta la sorpresa así que ahorita vemos que es lo que trae esta caja y quien me la mando bueno como ya habian escuchado veniamos de la calle mis hijos y yo y nos encontramos en esa sorpresa estoy tan feliz muy muy feliz ya saben que me encanta estoy viendo por aca porque tengo la puerta abierta y Toby esta ahi chicas entonces asi muy contenta miren mis greñotas que ando porque nomas me lo lave el pelo y nos fuimos y no me le eche nada así es que miren ahora si me van a ver mis reales greñas siempre las ando amarradas bueno chicas yo muy feliz con la caja que recibí muy contenta esta es mi primera vez que recibo así una caja grandota con muchas cosas bonitas y ahm voy a dar las gracias a esta hermosa amiga que me mando esto es una suscriptora ella vive en Houston Texas ahm pero no me dijo que no diera su nombre asi es que pero ella va a ver este video sabes que estoy hablando de ti corazon muchísimas gracias Kevin, Katie todos te mandan muchos saludos muchos abrazos y la verdad muchas bendiciones y gracias muy contentos con todo lo que nos mandaste ya lo vimos pero ahorita lo vamos a mostrar todos estamos muy contentos con todo lo que mandaste chicas y ahorita se los voy a compartir y vamos a empezar con lo que le vino a Kevin miren lo que le mando a Kevin miren una camisa de Dragon Ball y creo que esta es Vegeta miren que bonita que esta asi es que esa es para Kevin eso es lo de Kevin y a Katie le mando unas sandalias muy bonitas vean miren miren que bonitas las sandalias están bien suavecitas ya ven que ya viene el verano ya me dijo quiero que me vayas a hacer para poderlas lucir muy bonitas muchísimas gracias corazón y tambien a Katie le mando bueno como ya sabe que yo no uso make up pero Katie si miren lo que le mando algo para el make up y tambien le mando creo que esta es una mascara vean eso le estuvo mandando a Katie y a mi no me pudo no me podia quedar yo fuera verdad me mando dos cajas para el telefono dos miren esta es una clarita tiene unas mariposas miren que bonita esta es la primera miren la otra que bonita que esta especialmente para primavera miren esas rosas la verdad que ay yo muy contenta y tambien llego esto es lo que mas me fascina miren esto es una lampara para fragancia pero ya se la voy a mostrar lo bonito que esta hace luces osea alumbra esta preciosa chicas a mi me encanto a nomas la mire y tambien me mando las fragancias para ponerle ah ella me explicó no la he probado todavia este es el platito que esta encima donde le vamos a poner la el aceite miren que bonita que esta miren prende y es asi y tambien me mando las fragancias me mando dos fragancias o los dos aceites miren uno es de de jazmin y el otro dice black panter pero huele delicioso ya los olie ah chicas me gustaria que los pudieran hueler huele mmm bonito ahorita la voy a prender para que la vean como como es que se ve ya conectada tambien miren esto bueno antes de que lo vean ah mi canal tiene mi nombre melisa guerrero pero guerrero ah el apellido guerrero es de mi esposo soy melisa guerrero porque estoy casada entonces pero mi apellido de mi papá apellido de soltera osea el apellido de mi papá es chicas entonces al principio de que yo abri el canal tenia melisa chicas pero ya luego pues me puse melisa guerrero entonces que es el apellido de mi esposo entonces ella ella mmm lo sabe porque desde cuando yo lo cambié el apellido ella me dice oh porque cambio como les digo ella desde hace tiempo desde que yo empecé ella sigue mi mi canal ah ella no tiene canal ella no tiene canal así que por eso no la puedo recomendar porque ella no tiene canal además que dijo que no diera su nombre entonces cuando yo cambié el nombre del del de mi canal ella me preguntó que porque le cambié melisa chicas a melisa guerrero que guerrero es por mi esposo y que chicas yo soy por mi papá entonces miren lo que ella me mandó algo precioso miren familia chicas miren que bonito esto está en madera miren esto es madera miren que bonito miren que bonito así que si un día de esto le cambio a melisa chicas otra vez ya saben por qué soy chicas jajaja porque chicas corre por mis venas y el el guerrero no más es artificial jajaja jajaja bueno miren qué bonito que está familia chicas chicas estoy así como una niña contenta jajaja con mis regalos la verdad que ella me dice melisa bueno en facebook es donde nosotros texteamos más porque ya ven que en con los videos pues no puedes estar ahí texteando mucho y entonces desde ese tiempecito ella siempre me saluda todas las mañanas siempre que me voy a trabajar y salgo a mi lunch a la hora del del break miren un texto de ella y la verdad chicas que es bien bonito como a través de de youtube de de esta pantalla si lo queremos llamar así la gente te puede tomar cariño la gente se identifica contigo le gusta la manera de de uno ser y la verdad que eso es bien bonito eso lo motiva más a uno a seguir adelante y a saber que con lo que hacemos llegamos a a alegrarles el ratito a una persona más de alguna persona le hacemos su día con una palabra con una sonrisa con un chiste con cualquier locura que se nos ocurra decir a través de estos videos la verdad chicas que yo bien contenta ahora no es tanto por lo que ella me mandó sino de saber de que alguien se identifica contigo y que está pendiente de ti a pesar que no nos conocemos personalmente ella está bien pendiente de mí si yo me tardo en subir videos ella me textea la verdad que yo la quiero mucho y le agradezco que ella siempre está pendiente de Kevin y de Katie también y hemos hecho una bonita amistad y la verdad que no me canso de darle las gracias y la verdad que ella me dijo que quería mi dirección para mandarme una cosita pero yo nunca pensé que iba a mandar todo esto y aparte de todo eso me mandó algo de comer algo que la verdad que me me sorprendió cuando lo miré miren lo que me mandó me mandó ah nueces miren semillas de nueces la verdad que es tan tierna ella es tan dulce y me mandó esto miren que esto es ah yo no sé cómo le llaman a esto pero es semilla de calabaza molida es rico delicioso si es semilla de calabaza molida entonces imagínense hasta algo para comer me mandó ah y algo tan bonito que la hay ya había terminado de sacar toda la caja y al final dice Katie mami hay algo más y miren lo que miren lo que me mandó a mí la verdad que yo no tengo palabras como agradecerle a esta muchacha bueno y así y a su esposa también porque yo sé que también él mira los videos jaja dice que se estaban riendo de ah de uno de los videos cuando creo que era para el tío de los enamorados para el san valentín que yo estaba ah yo subí un video que fui a burlington y en el burlington en el video ese yo dije chicas muéstenle este video a sus esposos a sus viejos o como ustedes lo llamen y díganle vamos a ver el video de melisa para que te des una idea de lo que yo quiero que me regales y en qué tienda está dice que ese video lo disfrutaron mucho ellos dos y que en la madrugada viendo mis videos todo eso chicas a mí me 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 pone feliz me emociona saber de que con un video con una cosa que te inventes decirlo puedes hacer sonreír a alguien eso es muy gratificante para mí la verdad que sí entonces vean esta cajita miren lo que viene ahí ven y se los muestro son unos aretes de delfines que la verdad chicas me encantan miren son como unas arracadas como unas argollitas vean son unos delfines lo que tiene miren qué bonitos están la verdad que yo oh my god yo toda emocionada al verlos la verdad que yo no de verdad yo no esperaba esto es como como les digo no no tengo palabras para agradecerle a ella no puedo decir el nombre pero corazón tú sabes que te agradezco muchísimo esto la verdad que no me esperaba esta gran sorpresa no me la esperaba la verdad y te mando muchísimas muchísimas gracias Kevin y Katie también muy contentos muy agradecidos con lo que les mandaste a ellos también gracias miles y miles de bendiciones para ti y tu esposo y también a tus dos niñas gracias 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 y bueno chicas eso era lo que quería compartir con ustedes que estoy muy contenta y como les dije habíamos salido venimos porque el sábado siempre salimos y sorpresa la caja que estaba ahí y yo muy contenta la verdad ya saben como me pongo muy feliz muy feliz que alguien se acuerde de mí y bueno eso fue todo por ahora gracias por estar con nosotros nos vemos a la próxima bye bye bye